Hola, hola amigos del canal, ¿cómo están? Hoy quiero que me acompañes a un video que estaré haciendo de cómo es la recreación y lo importante que es cantarles, que es lo que a mí más me gusta hacer acá en mi trabajo aunque solamente lo puedo hacer dos o tres veces por semana pero esta vez quiero que me acompañes a ver cómo es que cantamos cuando hacemos un show para los ancianos acá en Japón mezclamos música en español, bueno, porque el trío de los Panchos les gusta mucho y también los conocen y bueno, también tenemos que meter lógicamente música en japonés así que acompáñame a ver un poco este mix de música entre español y japonés como ellos suelen estar sentados largas horas durante el día entonces para empezar antes de cantar es un poquito de relajarlos haciendo un poquito de movimiento de hombros, de cabeza, de cuerpo de tal manera que se puedan relajar y puedan estar más a disposición para cantar si yo lo sé en la cabeza, no lo sé en el diante ya lo sé, si yo lo sé en el diante y ahora voy a hacer este movimiento que nos activa un Boom en el Cristo entonces vamos a hacer un un nuevo vamos a hacer una subida vamos a hacer un desierto vamos a hacer un desierto se lo digo, vamos a hacer un desierto y 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 los recuerdos que quiere tener en su memoria así amigos este fue un día que me tocó tocar guitarra y hacer recreación lugar donde trabajo y con ellos ahora es jugando ya un poco de maya que llaman me despido esperando que si no estás suscrito a mi canal todavía te suscribas regales un like y si puedes compartir mis videos no solo este sino todos los que subo me ayudaría mucho yo soy Rokamani de acá de Japón te mando un saludo fuerte y aprovecho también para agradecer a Y y y que Un pequeño show que tuvimos que hacer hoy para los que viven acá en esta residencia. Nos vemos conmigo. Chau, chau.